Vamos con el tema del día, les propongo ver este tape, tiene que ver con el talón de Aquiles. Vamos a empezar... Por un... No, no, no. Empezá por un... Talón de Aquiles, sí. ¿Lopi? Y yo voy a coincidir con el primer tape que vimos. Sí, Sex on the City. Yo tengo debilidad, en realidad por el vestidor en general, no solo los zapatos. Zapatos, carteras, mi debilidad es abrir y ver mi vestidor. En tu casa, con toda la ropa que debes tener, ¿tenés un espacio especial? Tengo el vestidor, sí, porque te digo, falta que duerma yo ahí adentro, está todo ahí, el vestidor, todo ahí. ¿Y lo tenés inventariado? ¿Sabes dónde está cada cosa? Sí, tengo como un sector que se va corriendo, de un lado están los zapatos, del otro la ropa, del otro las carteras y tengo un vestidor para la perra también. Ah, bueno, completito. Sabrina, vos, tu debilidad, tu talón de Aquiles... Es lo mismo que... Sí, 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 lo mismo, lo mismo. También tengo mi vestidor y es también todo el tema de las carteras, de la ropa, ir de shopping. Ir de shopping, es lo que más me gustan las mujeres. Ahora, yendo al compilado que vamos viendo, por ejemplo, Floppy, ¿flores te gusta? Sí, me gustan. ¿Alguna en especial? Me gustan. Las rosas, rosas. Las rosas, rosas. Sí, más que rojas, me gustan rosas. ¿Usted, Rabeli, rubios o morochos? Morochos. Morochos. ¿Usted, Tesouro, musculosos o como yo? Como gordito, como yo. Como yo, con Rony, gente común. No, me gusta que se preocupe por el físico, no fitness, pero sí que esté marcadito. Ajá, bien. ¿Tu debilidad? Imposible eso. Imposible. La droga, el alcohol, ¿no? La droga, el alcohol, ¿no? Y de lo que se puede contar. Y de lo que se puede contar. No, creo que sí, me pongo romántico. Ponete romántico. El amor. Qué bien, qué bien. El tipo aparte ha venido muy bien acompañado. Eso es romántico. Eso es romántico. Tengo debilidad. Qué hueco. Sos de agasajar a tu novia, le prestás atención a la novia. Eso más o menos. Ahí se acabó. Ahí. O sea, venías bien hasta la repreguna. Pero... Qué pena. Qué pena. Lo lamentó. Perdón. Le salió el periodista adentro y te maté. Perdón. Pero está bien. Es hijo de tigre. Los padres de... Sí, si están juntos de... ¿En serio? ¿Tenés hermanos? Una hermana más chica, sí. Hace 35 años están juntos. Bueno, qué bueno. Qué lindo. Sí, sí. Muy romántica la cosa. Y vos sos así también de pensar en una familia, hijos. Claro, en eso soy muy romántico. Más idealista, ¿no? Como que soy como... Sí, un poeta idealista. Bueno, en eso Orteli también coincide. Usted es un romántico. Sí, sí, sí. Por supuesto. De la primera hora. Muy de novio, muy bien con su familia también. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? No nos contaste tu talón de Aquiles. Y mi talón de Aquiles son las emociones. ¿Las emociones? Sí, las emociones. ¿Sos emocional? Sí, muy emocional. Muy emocional y... ¿Y en el laburo te ataca la emoción o sos un tipo que lo podés separar? Por supuesto. En el trabajo uno trata de sacarlo, de dejarlo de lado, pero siempre. No sé ustedes que tienen que poner la cara en teatros. Emociones. En el laburo es muy emocional. Es más racional tu laburo con periodistas. Es difícil, pero bueno. Ustedes son pura emoción. ¿Te animás a contar el tuyo o no? Sí, no, yo tengo debilidad por los autos y los relojes. Mirá. Ah, bueno, ahí me... Es mucho más grande. A mí me gustan mucho las guitarras. Claro, las guitarras. Y vamos a empezar a soltarnos. Y vamos a empezar. Sí, el reloje debo tener. ¿No? Sí, el reloje debo tener. Gracias.